La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Más de 60 actividades conforman la programación navideña y la vamos desgranando paso a paso. Concretamente hay algunas de ellas que son innovadoras, que se refuerzan este año y que invitan al comercio a participar. Y dentro de ese desarrollo local también juega una parte fundamental en el conjunto de las mismas, junto a juventud, junto a festejos o junto a cultura. Hablamos de la visita que hoy recibimos aquí en De Buena Mañana del segundo teniente de alcaldesa Israel Medina y además concejal de desarrollo local en el Ayuntamiento de Cartaya. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues desde tu punto de vista, a nivel de lo que representa para ti este área, que también participa de lleno en este programa completo de más de 60 actividades, Israel, ¿qué destacarías este año, por ejemplo, con respecto al pasado? Bueno, pues son más de 60 actividades en las cuales también sumamos la participación de lo que son los empresarios del pueblo. Serían las tres asociaciones que tenemos, que es a ECAD, que es los empresarios del centro, y también a TUR, que es la asociación del rompido. Es importante remarcar que ellos hacen un esfuerzo bastante importante en la apuesta de la campaña navideña porque es uno de los momentos en los que ellos tienen más ingresos en la campaña. Entonces, tienen que apostar por eso y este año pues siguen apostando. De hecho, tenemos la ECA que tiene sus dos pagas de 500 euros y también tenemos los empresarios del centro de Cartaya que tienen su cesta de Navidad, que son 50 euros, a gastar en cada uno de los negocios que están asociados. Superar los 1.300 euros en premios. Eso es importante y eso es un esfuerzo que hacen directamente los empresarios. Nosotros como ayuntamiento tenemos que hacer un esfuerzo importante para que los usuarios estén en nuestros espacios públicos, que tengan actividades lúdicas para divertirse, sobre todo los niños, y a la vez pues fomentar eso, que los ciudadanos estén cerca de nuestro comercio local y consuman, que es lo importante. Un consumo siempre responsable, ¿no? Porque hablamos que las grandes superficies pues tienen unos recursos, tienen más recursos que nuestros empresarios de nuestro municipio, desde el pueblo, nuestro comercio local, nuestro comercio cercano. Y a ellos hay que apoyarles, hay que ayudarle porque no hace falta ir a comprar una cosa muy cara a Huelva, sino que pasamos, paseamos por la plaza un día que salimos, cualquier actividad que se hace lúdica y podemos entrar a una tienda de fotografía y la familia completa pues se hace una foto y tiene un recuerdo. Eso tiene mucho más valor que una cosa efímera que nos compramos por comprar, por consumir, ¿no? Podemos ir a cualquier salón de estética, a cualquier salón e invertimos en salud y en el cuidado personal. Podemos ir a cualquier centro de dietética y pues apostamos por nuestra salud. Incluso apostamos por el deporte, ¿no? Yo siempre digo que el deporte es salud y hay que apostar por el deporte. Hay tiendas de deporte en las cuales yo creo que aquí están en el municipio y debemos apostar por ellas. Tiendas de ropa, ahora mismo los jóvenes pues salen el 24, salen el 31 y compran cualquier prenda porque compren en el comercio local que es importante y esos recursos los necesitan y sobre todo en este momento tan de crisis porque hay una escalada de los precios, una inflación muy importante y que creo que es necesario de ese comercio local apoyarlo y este es el momento más importante para ello. También desde el desarrollo local pues hemos puesto en marcha el show cooking que lo hicimos el martes día 13 y estuvo la verdad que bastante bien. Se acercó a Ángel Rivas que es un cocinero del que está en el Hotel Convento de Aracena y que siempre lo hace de forma gratuita. Viene, él siempre está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento de Cartagena y sobre todo porque él es un... Su bandera siempre es el producto de calidad de Huelva, ¿no? Por eso él se mueve por toda la provincia y cada vez que puede pues si lo llamamos viene y hace una exhibición de cualquier cocina rápida, fácil para hacerla en nuestra casa y sobre todo apostando por el comercio local. En este caso era el mercado de abasto en el cual todos sabemos los productos de calidad que tiene y él cogía cualquier producto de allí y con él pues hacía una receta que podíamos también utilizar ahora en lo que es nuestras fiestas navideñas. Eso es apostar por el comercio y sobre todo por el mercado de abasto. También tenemos la campaña que ya sabemos que es la de los escaparates porque intentamos de tener una imagen global de todo el municipio tanto de Cartagena, El Rompido como Nuevo Portil y este año apostamos más fuerte, ¿no? Porque hemos subido el primer premio a 400 euros y el segundo premio a 200 euros. Sabemos que invertir en adornar tu escaparate y dar una imagen muy positiva para que la gente quiera comprar en el comercio local es caro y por eso tenemos que apostar con más recursos y eso hemos hecho este año. Este año hemos apostado fuertemente por el escaparate de nuestros municipios. Sobre este concurso muy novedoso, la gente se siente motivada a participar. Cuando llega la Navidad están teniendo en cuenta que hay que inscribirse. ¿Cómo es el proceso para que el escaparate de un establecimiento participe en el concurso? Pues ya las inscripciones se cerraron el día 16. Día 15 al día 16 ya, a partir del día 16 tenían que tener los escaparates ya montados. Vamos, si hay alguno que está todavía sin montarlo, vamos a inspeccionarlo seguramente el día 22, ¿vale? Entonces ya a partir de esa fecha estaremos visitando los escaparates. Habrá un representante de cada asociación y un técnico del ayuntamiento que certificará ese jurado, ¿no? Y luego pasaremos a darle el premio después de la Navidad porque tienen que tener durante toda la Navidad, todo el periodo de Navidad hasta el día 5, tienen que tener los escaparates en exposición. Y creo que es importante eso, ¿no? Que visitemos y veamos los escaparates de nuestro municipio y entremos a comprar, que es fundamental. Nos decía tú antes que estas actividades, algunas de ellas, están realizadas desde lo que es la representación a nivel de comercio y empresarial del Rompido, el Centro de Cartaya y lo que es AECA, que representa al pueblo en general. Imagino que a todos estos comercios, las propias asociaciones, les habrán hecho llegar la propuesta de poder participar, aunque sabemos de antemano que las redes sociales ya es eco para todo y difunde cualquier noticia que de momento está compartida entre miles de usuarios, ¿no? Sí, de hecho, en el concurso de escaparates hemos tenido dos técnicos, dos administrativos que venían del plan de empleo, de los 33 personas que se contrataron con el plan de empleo, y ellos han estado visitando, son técnicos de la Europa, y han estado visitando los comercios para que se inscribiesen y explicándole bien con un pequeño flyer donde se les decía toda la información sobre cómo eran las inscripciones y cuál era todo el procedimiento para inscribirse. Y, de hecho, ellos llevaban unos formularios para inscribirlos in situ y luego darlos de alta en el ayuntamiento. Eso es intentar de que todos estén, pues, inscritos y puedan concursar y puedan estar en ese concurso de escaparates. Bueno, pues, yo creo que la Navidad ya ha empezado en Cartaya, ya hace más de una semana que se vienen desarrollando actividades, aún en estos días se refuerza porque ya los niños están de vacaciones y, por lo tanto, ellos son los principales beneficiarios, aunque en este tema en cuestión que estamos analizando esta mañana, pues, hablamos del público adulto, ¿no?, que son quienes se mueven en el comercio y quienes les sugerimos que en estos días, aunque todo el año es esa sugerencia, pues, compren en Cartaya, tienen la ventaja de llevarse, creo que más de 1.300 o en torno a casi 1.400 con los comercios del centro de Cartaya para gastar 50 euros en cada uno de ellos. Después están las pagas extras de AECA, donde, bueno, pues, antes se podía gastar, te daban un par de horas, pero ahora tenemos la facilidad de tener fluidez para poder pensar un poquito más dónde invertimos. Y eso son como dos partes, ¿no?, Israel. Una es el comercio y otra es el ciudadano, el usuario, el cliente. Efectivamente. Creo que desde aquí quiero darle la enhorabuena también a Cultura y Festejo, que han hecho un grandísimo trabajo y esto apoya lo que es también el comercio local, ¿no?, porque habla de los adultos, ¿no?, pero tenemos que recordar que los niños siempre van con los adultos y tener esas actividades lúdicas en las cuales los niños, pues, pueden disfrutar de cualquier actividad en la calle, pues, también ayuda a que esos padres, pues, estén siempre, pues, en los espacios públicos cerca del comercio local y puedan tenerla, comprar, sobre todo en ese comercio local, siempre digo de forma responsable, ¿no?, porque el usuario, pues, ahora está más ocioso, ¿no?, porque tiene bastante tiempo, ¿no?, los niños ya no están en el colegio y eso es importante, ¿no?, porque hay que darle actividades y a los padres, fundamentalmente, mucho, sobre todo, todos sabemos que la plantilla municipal es bastante amplia y ahora casi todos los trabajadores intentan, de una medida de lo posible, coger vacaciones para estar con su familia, con sus hijos y eso, pues, ayuda con las actividades lúdicas a que estén en la calle y disfruten de todo, ¿no? También tengo que recordar que en deporte también estamos haciendo un gran trabajo y desde el 26 al 30 tenemos un campo de tecnificación, dribbling, que es la primera vez que viene a Cartagena, es la primera vez que se celebra en la provincia de Huelva, en el cual viene toda la dinámica de trabajo de los mejores clubes de España. Entonces, es importante, vamos a tener alrededor de 200 niños entre Lepe y Cartagena, pues, entrenando con las técnicas de los mejores entrenadores, tanto de fútbol como de porteros, todo, todo, está... Creo que es importante apostar por el deporte, siempre lo he dicho, y también ayuda a la economía, amor, porque de Cartagena tenemos una serie de niños, ahora mismo todavía no están cerradas las inscripciones, pero hay muchísimos niños que vienen de toda la provincia incluso de fuera, sus padres se quedan en los hoteles del municipio y eso también es comercio local, porque al final el colectivo de hoteleros también forma parte de ese colectivo de empresarios de Cartagena. Yo diría que todos los ámbitos están cubiertos, por lo menos se intenta de un año para otro ir abarcando mucho más. Fíjate que yo decía que ya la campaña está puesta en marcha, pero ese refuerzo llega cuando los niños están de vacaciones y ya, bueno, pues, volviendo a traer aquí el trabajo que hacen las asociaciones, por ejemplo, en esta semana tenemos un concurso donde hay una exhibición de villancicos que se hace con niños y se hace como aquel que dice en el centro de Cartagena, nos situamos en la placita chica, imagino que las madres irán a verlo y de paso, bueno, pues nuevamente se motiva a que consuma, incluso ya no esa compra de un jersey, sino el consumo en los bares, en el sector de restauración, que sirven desayunos exquisitos, la tapita del mediodía, la hora del vermú o incluso la del almuerzo, ¿no? Eso en lo que respecta, por ejemplo, a este miércoles en este concurso de Villancico, pero después, este año también, desde el propio ayuntamiento, vais a llevar las actividades a las barriadas, que también hay negocios, negocios y cada vez más diverso, tanto en el textil, como en la alimentación, como en la restauración, con lo cual yo creo que el resultado está, ¿no? Cuando se hace algo es algo que yo no entiendo, si se hace algo la gente sale, si no se hace nada nos quedamos en casa. Efectivamente, hay que diversificar, ¿no? Y hay que intentar trasladar todas las actividades a todo el municipio, eso es una apuesta muy importante que se ha hecho y se ha estado haciendo este equipo de gobierno, ¿no? No solamente tenemos un espacio muy bonito, que es el centro, el cual, pues, contamos con nuestra iglesia, que siempre tiene una gran afluencia de personas, tenemos nuestro ayuntamiento, en el cual la gente se acerca por cualquier gestión, tenemos el mercado de abasto durante la mañana, pues, tiene muchísima actividad, ¿no? De, ya sea económico, administrativa, pero el resto del municipio también tienen negocios y los niños también están en el resto del municipio. Es más fácil desplazarte a la plaza, que está próxima a tu casa, que directamente al centro, ¿no? Diversificamos, movemos, movilizamos a toda la población y eso es importante. Creemos que eso va a funcionar. Luego tendremos el resultado, ¿no? Creo que el día que tiene más actividades, el día 4 de enero, es el día fuerte, creo que es el día fuerte del programa. Pero durante toda la campaña de Navidad, a partir del día 21, vamos a empezar a trabajar en distintas cosas, pero el fuerte es a partir del 21 y el día 4, si veis el programa, pues tiene bastantes actividades, ¿no? Muchas de ellas son apoyadas por las asociaciones del centro. Ahí está el sorteo de las dos pagas de AECA y también está el sorteo de la cesta de Navidad de los empresarios del centro. Y ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, sabemos que estáis todos los concejales muy atareados, podríamos decir, ultimando los detalles para que todo esté bien coordinado y todo el mundo esté contento, que es difícil que se mantenga todos los ciudadanos contentos por igual, pero por lo menos la intención está puesta, está reflejada desde que se presentó esta propuesta con más de 60 actividades, donde los que residimos en Cartaya somos los beneficiarios finales. Y Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes, de desarrollo local, en fin, muchas áreas que al final, bueno, pues ahí están esas manos tendidas de todos los concejales para trabajar como en una gran familia. Ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo y casi de cerrar un año, no sé si quieres hacer un pequeño balance, si quieres hacer una invitación a tu pueblo de Cartaya, pues tienes los micrófonos de esta a su casa, a su disposición. Yo, evidentemente, con todos no podemos estar contentos, pero hacemos todo un esfuerzo muy importante para que todos los ciudadanos disfruten de la Navidad. Es una época muy familiar y eso es muy importante, creo que para mí, por lo menos es importante, ¿no? La Navidad, que es un periodo del cual disfruta de la familia, disfruta de los amigos, tienes más tiempo para disfrutar de ello. Y es importante. Nosotros tenemos poco tiempo, sí, tenemos poco tiempo, pero tenemos que sacar todo lo que podamos, porque hay que hacer también conciliación familiar y hay que estar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Eso es muy importante. Y yo animo a todos los ciudadanos a que vean esta Navidad de una forma positiva, que disfruten de esas 60 actividades lúdicas y que disfruten sobre todo de la familia y del consumo responsable, ¿no? Porque son épocas en las cuales consumimos mucho, pero que consuman con el comercio local. Y que miren, porque consumir el comercio local es ayudar a tu vecino y eso es muy importante. Así que yo les animo a que consuman eso en el comercio local, que disfruten de las actividades lúdicas que con tanto esfuerzo se han hecho, no solamente por parte del ayuntamiento, sino que por parte de los empresarios de nuestro municipio y que disfruten de la Navidad, que tengan una feliz Navidad y que tengan una entrada de año fantástica, que vengan con buenos proyectos nuevos de ilusión sobre todo y que estaremos aquí siempre para ayudarle con el deporte, con el urbanismo y también con el desarrollo local y con el resto de áreas que llevan los demás compañeros que están haciendo un trabajo fantástico. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí durante estos minutos de Buena Mañana y nada, nos vemos en los comercios del centro, en cualquiera de ellos y nos vemos disfrutando de esta programación tan extensa donde ponemos, bueno, pues la Navidad sobre la mesa y sobre todo se convierte Cartaya en un pueblo acogedor porque en estos días son más los que estamos en el propio municipio, los que nos volvemos a encontrar con nuestros amigos, con nuestros familiares y es que hay mucha gente fuera que aprovecha precisamente estos días, el mes de diciembre o principio de enero, para volver a casa como el turrón. Como el turrón, efectivamente. Pues felices fiestas y muchas gracias. Gracias a vosotros y feliz día. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.